La versión y la contraparte que no pudimos hacer en su momento y que eso realmente te destrozaba emocionalmente. Salía un titular o una nota de prensa o algo en redes sociales y simplemente podías llorar y tratar de, no sé, tratar de ahogar los gritos para decir soy inocente. Nosotros jamás hubiéramos incurrido en dañar ninguna vida como lo hicieron. ¿Cuál fue la acusación que ha pesado sobre usted? Una, yo digo que casi me vacía en el código penal, hubieron como cinco delitos por los que se me acusó, temencia ilícita de sustancias como la gasolina y otros. Las bombas Molotov. Sí, exactamente. Después uso indebido de bienes del Estado. Eran cinco delitos, no recuerdo en este momento. Ah, y también una conformación delictuosa, un poco que querían posicionar el tema del terrorismo. Totalmente falso. Claudia, yo tengo una vida común y corriente, como mucha gente, como miles de personas acá en Bolivia, y la gente me conoce en la ciudad del Alto. Cómo yo empecé mi vida profesional y cómo en toda esa trayectoria nunca tuve ningún tipo de problema. Con una familia sencilla, que respeta la vida, que trata de hacer labor social. Desde el periodismo lo hice. Trabajé mucho con las mujeres en condición de violencia, con niños, con personas con discapacidad. Y ese es mi perfil. Y cuando llega este momento, antes del golpe, cuando ya no podíamos transitar con libertad, cuando nos hostigaban, nos insultaban y casi nos perseguían con unos bats de béisbol ahí por las calles, los hombres, ni siquiera eran mujeres que nos agredían. Yo transitaba por Miraflores porque teníamos que hacerlo a pie, porque habían las piquitas que estaban cercando las calles. Y eran los varones quienes me perseguían, me agredían y me insultaban. Y era la gente tal vez del lugar, gente que estaba en construcciones, por ejemplo, que nos defendía en su momento. Era un shock, una guerra psicológica absoluta, pero que, te digo, todo fue falso, todo fue, no sé. Quiero yo llegar a la verdad de los hechos también, porque hay muchos cargos por atar. ¿Qué pasó con estos elementos que dicen las autoridades que sí encontraron bombas Molotov en instalaciones de un ministerio que estaba bajo su cargo? ¿Qué tiene que decir al respecto? El ministerio se encuentra en la casa del pueblo y las instalaciones donde encontraron todos estos elementos están a unas cuatro o cinco cuadras. Es como un canchón que se alquiló mucho antes de que yo llegara al cargo y funciona como garaje. En ese sitio tenemos a un personal policial que resguarda todo el sitio y ese personal policial informa de cualquier tipo de irregularidad al jefe de seguridad general y el jefe de seguridad me informa. Esa jornada que fue el día sábado 9 de noviembre, aproximadamente a las 9, 8 de la mañana, perdón, yo estuve en la casa del pueblo porque tenía una interpelación en la asamblea legislativa. No me habían comunicado que se había suspendido la misma. Llegué al lugar y todo estaba acercado. Ya se tenía a las denominadas o grupos irregulares, denominados pititas, en el sitio. Logré ingresar, dijeron que se suspendió y me retiré. Me retiré y a la salida me persiguieron y trataron de agredirme. Estaba con dos personas de prensa, quienes me acompañaron hasta la altura de la Mariscal Santa Cruz, a la altura de tránsito más o menos, y ahí pudimos por lo menos ya retirarnos del sitio. No supe más hasta que después ya pasó en horas de la tarde, por los medios de comunicación me enteré de lo ocurrido. Hasta ese día, Claudia, sábado 9 de noviembre, todavía era autoridad. Todavía dependía de mí, la gente que trabajaba y también el personal policial. Nunca me informaron de ningún acto irregular. Comprenderás que pasado ese hecho, el 9 de noviembre ya prácticamente vinieron a intentar quemar mi casa. Tuve que retirarme, buscar algún cobijo y finalmente el 12 de noviembre, día martes, es que llego yo a la residencia o en este caso a la Embajada Mexicana. ¿Dónde está su residencia, Vilma, y qué pasó aquella vez, en ese día? Yo vivo en el Distrito 1, en la zona de Satélite. Ahí vivo sola. ¿En el alto? En el alto, con mi perrito. Y a las 8 de la mañana yo recibo una llamada y a las 9 una segunda llamada, en la que me indican, en la primera me amenazan de muerte y me dicen que le van a venir a quemar la casa. Y la segunda llamada que recibo, anónima, de número privado, me dicen, le están viniendo a quemar tu casa, por favor váyase, ya de advertencia. En esa medida yo lo único que hice fue llamar a mi madre, tratar de... La renuncia del hermano expresidente, claro, Evo Morales, fue el domingo 10. En la mañana es que ocurre esto. Y efectivamente, yo agarro mi mochila, pongo dos documentos y salí. No me llevé nada porque al final, cuando yo hablé con mi madre, yo le traté de explicar de la manera más suave, porque ella es viejita, es mayor, y solo nos tiene a nosotros. Yo soy huérfana de papá. Entonces le expliqué, el tema político no podía hacerlo. Entonces me dice, hija, lo material se consigue, tú resguarda tu vida. Me dijo, nada más, cuídate mucho. Yo te voy a ver pronto. Y le dije, pero no la vi un año, ¿no? ¿Usted salió con algo de ropa, el perrito, de repente? Nada, solo documentos, mi aparato telefónico. ¿Qué hizo con su carro? A mi perrito tuve que mandarle a otra persona que pedía apoyo para que lo llevara a la casa de mi mamá. ¿Su mascota terminó en la casa de su mamá? Sí, se la llevaron ahí porque si lo dejaba, quién sabe si hubiera pasado lo que pasó con el exgobernador de Oruro, que le quemaron perrito y todo en la casa. Yo ya decía, no sé qué va a pasar. Me asusté mucho, Claudia, me asusté mucho. Nunca había pasado por este momento y no sabía cómo actuar, no sabía a quién llamar. Todo estaba ya tan planificado, muy bien ejecutado, que en nuestras direcciones, nuestros teléfonos ya eran de conocimiento público y yo me asusté mucho. Como te digo, salí sin nada, solo salí con lo que estaba vestida. Grabé un video en el que denuncié que si me pasaba algo, también nombré a los responsables, si pasaba algo con mi vida. De esa manera yo dejé el lugar. Y después de unos 10 o 15 minutos... ¿No vio a su madre? No, no vi a mi madre, no la vi más, no pude explicarle. Además, ¿cómo le iba a explicar esto? Además, me iba a poner peor. ¿Qué hizo después? Me cobijé con algunas amistades, me moví de casa en casa, porque todo estaba como, no sé, con muchas barricadas, mucha gente movilizándose, grupos irregulares. Para el país fue una pesadilla. Todos desde donde estábamos vivimos. Y, ¿sabes?, no podíamos conectarnos nadie. Yo no sabía si llamar a un colega ministro o llamar a quién. Todo mundo estaba tratando de salvar su vida, porque ya había anuncios. Tuvimos un último gabinete, Claudia, en el Hangar del Alto. El día sábado, entre sábado hasta la madrugada del domingo, tipo 9 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana del domingo. Ese fue el último gabinete. Ya no llegaban muchos colegas, muchos ministros. Entonces, llegamos a una parte y estaban ahí también los presidentes de ambas cámaras. ¿Para qué fue ese gabinete? Para la última, yo digo, al final fue la última evaluación de lo que hicimos. Valoramos si había las condiciones para la resistencia y definitivamente se iba debilitando. Mucha gente decía que iba a movilizarse para poder defender el proceso y todo lo que estaban haciendo este grupo fascista, pero definitivamente que era así como que estaban cercados los dirigentes de organizaciones, las autoridades, la militancia. Estaba todo muy bien planificado. Entonces, nosotros dijimos al final, de manera, Dios no sé, yo digo hasta de buen corazón, ¿no? Va a salir el informe de la OEA. Ese informe, por lo menos, nos va a conducir a algo. No tenemos por qué llegar a la violencia. Y la decisión final del presidente Evo Morales en su momento fue no sacar a las Fuerzas Armadas. No va a correr sangre, no va a haber un muerto en el gobierno y no vamos a hacerlo. Pese a que ya teníamos un clima adverso. Y esperamos, pasaron, nos despedimos ese día entre lágrimas porque veíamos con dolor todo lo que estaba ocurriendo y la arremetida brutal que teníamos de persecución y hostigamiento y la naturalización de la violencia contra el masista. Al masista lo podías estar pegando, flagelando en la esquina de algún lugar y tú solo contemplabas. Y las redes sociales y algunos medios de comunicación simplemente difundían. No había manera de decir, eso está mal, censúrenlo. No pueden hacer eso contra un ser humano porque piensa diferente. No había ninguna condición de resistencia. Y mira, el domingo ya nos fuimos todos y cuando yo llegué a casa teníamos barricadas por doquier y a las 6, 7 de la mañana, si mal no recuerdo, salió el informe de la OEA. Indicando que había, bueno, prácticamente algo de fraude, irregularidades. Salió mesa indicando que ya ahora vamos a la resistencia. En fin, todo estuvo cronometrado sigilosamente. Usted ya había abandonado su casa, no se vio con su madre. ¿Cuál era su punto de referencia en términos de casa? ¿Y cómo llega la Embajada de México? Mira, yo esa mañana, yo me fui cobijando en algunas amistades que tengo en Enel Alta, en otros distritos, y tenía la decisión, o me voy, ¿no? Fuera porque esto no está bien, o me quedo porque soy inocente y puedo defenderme. Y en esa medida, entre lunes, lunes recibo una llamada de un amigo que residía en México, un boliviano. Y él me dice, ¿dónde está usted? Y yo le comento un poco la situación y me dice, váyase, ¿qué está haciendo? Su vida corre peligro, usted váyase a la Embajada, me dice. ¿Quién le dice esto? Bueno, tengo que decirlo, la verdad, es el hijo de Coco Manto, él me salvó, yo digo, la vida. Coco Manto había sido nuestro Premio Nacional de Cultura el pasado año, y allí lo conocí por primera vez y nos dimos teléfonos y no nos volvimos a ver hasta este día. Y él fue quien me dice, corre peligro, váyase, porque su papá había tenido una experiencia similar antes, y un poco ya conocía esta situación. Entonces, de esa manera es que yo me organizo y llegué a la Embajada. Pero cuando llegué a la Embajada, porque ellos cambiaron de oficina después, ya estaba con la inteligencia. ¿Pero cómo llegaste? ¿En ese momento uno llegaba a la Embajada o tuvo algún contacto con él? Bueno, entonces estaba la Embajadora, ¿no? Claro, estaba la Embajadora. Hice contacto a través de otra persona, no recuerdo ahora quién, pero otra persona me contactó y me dijeron, le van a esperar a las 8 de la mañana, ¿no? Él mismo, él mismo me hace contacto. También el hijo de Coco Manto. De Coco Manto me hace la gestión y me dice, tienes que estar mañana 8 y media máximo, antes no abre. Entonces yo agarré, mi hermano me ayudó, ¿no? El único que pudo movilizarse. Y fuimos, salimos apenas, porque como te digo, todo estaba lleno de barricadas y un susto porque... No se podía circular. No, porque horas antes decían que los van a saquear, que hubo todo ese movimiento en las madrugadas, pero no eran vecinos. Los vecinos solo trataron de defenderse. Un paréntesis, ¿su casa, atacaron su casa? No, pero llegaron 15 minutos después que yo abandoné mi casa el domingo, llegaron ya con las llantas, llegaron con las maderas para poder quemar. Pero los vecinos salieron a defender, porque los que vinieron a quemar e intentaron agredirme no eran vecinos del lugar, eran gente del interior del país y eran alguno que otro extranjero. De eso estamos completamente seguros, porque yo hablé con algunos vecinos quienes tomaron algunas fotos y tenían todos miedo, pero me describieron, me describieron la, digamos, cómo era la gente que estaba en ese sitio. Gracias a los vecinos es que salvamos el lugar, porque además yo vivo en un lugar donde tengo un vecino al lado y tengo otro aquí, entonces todos iban a quedar también afectados, ¿no? De esa manera es que se salva el lugar. Pero yo ya en la madrugada del martes es que me movilizo y llego a las oficinas de la embajada y cuando tratamos de llegar... ¿En Calacoto? De la inteligencia en Calacoto, en Calacoto. En la 15, entre la 14 y la 15 de Calacoto en la Ciudad de La Paz. En la Ciudad de La Paz y en la ex oficina, porque luego ya se cambiaron más arriba. Sí, así es, donde entonces estaba. Era una casa, era una casa donde estaba instalada la oficina y no sabía yo con quién me iba a encontrar de mis compañeros y si habían ido ahí, porque no tuvimos contacto entre ninguno de nosotros, probablemente algunos, pero yo con nadie. Sí, llegué ahí por esta llamada, pero cuando llegamos ya había inteligencia rodeando, estaba militarizado, estaban asediando pititas cerca del sitio, pero logramos ingresar. Parqueamos en un vehículo y prácticamente de un... ¿Usted llegó con algo de ropa? No, con nada, con nada. Yo solamente tenía la mochilita y... ¿qué me le ve? A ver... Ah, agarré unos suéteres que conseguí, que estaban con mi hermano, me consiguió unos suéteres. Solamente eso, no tenía implementos femeninos, nada, ningún champú, dentífico, cepillo, no tenía nada. No estaba preparada, pero tuve que salir, tuve que irme, porque en ese momento no podía pensar, Claudia, no podía tener objetividad, claridad de lo que realmente tenía que hacer, que era lo correcto. Pero en ingenuidad también yo decía, bueno, finalmente este gobierno respetará, porque uno que tiene que ver en estos temas del que le acusan, que se haga el debido proceso. Yo no me tengo por qué ir del país. ¿Usted no tiene pareja, hijos, su lazo, digamos, más cercano era a su madre? Mi lazo más cercano es mi madre, con mi pareja nos separamos ya hace mucho tiempo atrás. ¿No tiene hijos? No, no tengo hijos. Yo creo que ese fue el menor dolor, digamos, a comparación de mis otros compañeros, que la separación, pero igual, esa es tu familia, es todo. Llegamos al lugar, nos reciben y me encuentro con varios compañeros ahí. No, no sabía. ¿Quiénes estaban, de los nombres que recuerda, Vilma? Llegó tras mío prácticamente, Oscar Coca, estaba César Dogweiler, luego entró también Jorge, Jorge Silva, que yo salía y él entraba prácticamente, ya te voy a contar por qué, por qué me sacan del lugar. Y estaba Vladimir Sánchez, que era del ex-FPS. Ellos, y había un funcionario que no recuerdo, de una repartición descentralizada, que no recuerdo que tampoco lo conocía, pero estaba ahí. Éramos como siete personas y, bueno, eran las nueve de la mañana que llegaron. Yo no había dormido nada. Traté de recostarme porque no era una oficina, no había una cama, no había nada. Entonces había un sofá como este y yo me recosté un poco para tratar de dormir. ¿Estaba la embajadora? No, no estaba. La embajadora estaba en la residencia. Ahí solamente trabajaba el cónsul, porque ahí se tramitaban visas, en fin, y otro personal de la diplomacia. Era a las nueve en ese momento, me quedé hasta las diez, hablamos un poco con los compañeros, y a las once vinieron por nosotros. Dijeron, tienen que salir Oscar Coca y Vilma Lanoca, urgente. No sabíamos si realmente estaban viniendo a agredirnos. ¿Quién les dice que Oscar Coca y Vilma Lanoca tenían que salir? El personal de seguridad de la embajada. Nos dice ya, y nos llevan en un carro, en una vagoneta azul, y no tenía yo nada más que en la mochila, y salimos a la residencia mexicana. El resto todavía se quedó ahí. Y cuando yo salía, venía entrando también Jorge, Jorge Silva. Entonces ya no pudimos tener ningún contacto. Me habían bloqueado mi teléfono, yo tenía un corporativo, me habían bloqueado las llamadas, no tenía número de nadie, no tenía cómo comunicarme, salvo, digamos, que recordaba tal vez algún número en la memoria. Bueno, salimos del sitio, no era muy lejos, ingresamos hacia la rinconada donde estaba la residencia. De repente se bloqueó, porque era un número corporativo, se bloqueó su línea oficial, digamos, lo vamos a decir así. Sí, sí, sí. ¿Usted no tenía otro celular? No tenía otro celular. Es que nunca pensé llegar a este nivel, Claudia, jamás. Entonces, cuando salimos del sitio, llegamos a la tranca, porque hay una tranca, porque es una urbanización privada. Y llegó, nosotros llegamos, y llegó antes que nosotros un vehículo con militares armados. Y bueno, yo estaba con Óscar ahí agazapada, y yo le digo, Óscar, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Y yo le dije, y él es una persona adulta, y me dice, sí, Vilma, agáchete, me dice. Y nos agachamos, porque sinceramente pensábamos que ya hasta ahí habíamos llegado nosotros, porque era ya atroz la violencia. Pero se encontró con el policía de la tranca, no sé qué conversaron al final, que ellos volvieron al auto y se retiraron. Porque nosotros ya estábamos de retro, tratando de salir otra vez ya para salir del lugar. Pero gracias a Dios se fue. ¿Esto era un vehículo de la embajada? Sí, pero no era como el vehículo diplomático habitualmente, ¿no? Era como una vagoneta particular, pero era de la embajada, un vehículo de la embajada. ¿Quién la conducía? Uno del personal, no recuerdo en este momento. ¿Pero de la embajada? De la embajada. El personal de la embajada fue el que nos trasladó a la residencia. Y bueno, finalmente pasamos, ingresamos. Y cuando ingresé, realmente yo entré en shock porque encontré a mucha gente de asambleístas, sus parejas. ¿En la residencia? En la residencia mexicana, ya estaban ahí. Yo llegué el martes 12 en la tarde, dos de la tarde aproximadamente, o una. Pero ya estaba mucha gente ahí, asambleístas, ministros, viceministros, exviceministros. Y éramos como 30 personas, ¿no? Y ahí es donde yo conozco a la embajadora Teresa Mercado, quien se portó como, no sé, una boliviana más, una calidad humana increíble para proteger la vida. Para ella era proteger la vida. Y ese 12... Teresa Mercado, tengo que decir algo, en un pequeño paréntesis. Almorcé, porque yo la conozco, obviamente, las relaciones que tengo como directora con embajadores, con personal diplomático, con personas del cuerpo diplomático. Yo almorcé en ese lapso con ella. Me llamó la atención que ella me dijo en aquel almuerzo en la zona sur que la seguían, que habían fuerzas policiales que la seguían y que le tomaban fotos. Entonces, traigo aquí este testimonio porque la embajadora ya no está y creo que es válido, que es periodísticamente válido decirlo acá. No se puede, no se debería poder ni seguir ni fotografiar a representantes del cuerpo diplomático. Ella fue también perseguida y fotografiada. Yo recuerdo que cuando salimos del restaurante me mostró los autos que la siguieron y las personas que estaban fotografiando. Lo traigo porque creo que completa un poco el relato en este paréntesis. Así es, y cuando llegamos pues la conocemos a Teresa Mercado y aparte de su personal, tampoco era grande. Eran como tres personas adicionales que le hacían las gestiones habituales porque ellos tampoco estaban preparados como para recibir tanta gente. Llegó sin familia, la embajadora Teresa Mercado llegó sin familia, su familia era ella, sus hijas mayores estaban en México. Entonces me imagino que para ella, hablo de esto porque no la podré entrevistar, ella ahora se encuentra en México. Oficialmente sigue siendo embajadora, oficialmente sigue siendo embajadora y por eso hoy tenemos al encargado de negocios, el embajador Font, Edmundo Font, que llega como encargado de negocios porque ella sigue siendo embajadora después de todo lo sucedido. Y él estaba sola también. Sola y precisamente por ello, cuando llegamos hemos tratado de organizarnos, instalarnos, no habían obviamente cuartos suficientes o colchones suficientes, hemos improvisado ahí lo que podíamos. ¿Cuántos eran? Éramos más de 25 más o menos, 25 en esas primeras semanas de noviembre, ¿no? Y seguían llegando, seguían llegando después de 3, 4 días y claro, para ingresar tú tienes que hacer una nota manualzada mínimamente para pedir tu condición de asilada, ¿no? Nosotros obtuvimos prácticamente al ingreso ya en las próximas horas ya la condición de asiladas. Pasó 3 días, en mi caso, si 3 días, del 12, 13, 14, 15, 5 días pasaron, el 17 me emiten la orden de aprehensión, ¿no? Ya estaba previo en condición de asilada en el lugar. Y en ese interín, pues, también era todo un problema por las notificaciones. Y ya en esos días, Claudia, ya las denominadas pititas habían también cercado la residencia. Y todas las noches, a partir de las 8 de la noche, eran las cacerolas, los gritos, los insultos, diarios, diarios. De esa manera, es que la embajadora, la señora Teresa Mercado, es que solicita, ¿no? Informa esto a la Cancillería, que esto no puede ocurrir precisamente por la normativa internacional y por lo que estaban en ese momento pasando ahí adentro. Karen Longarich era ya canciller. Era ya canciller, por supuesto. Y no lo sé qué pasó ahí, porque me parece que más allá que era canciller, el que tomaba las decisiones, era el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Pasó un día y nos pusieron todo el personal de seguridad, diciendo que había solicitado, ¿no? Digamos, el retiro, el resguardo y el retiro de la gente que venía a agredirnos. Y bajo esa excusa, Claudia, es que cometen una serie de atropellos. Nos envían los drones todos los días, de 12 a 3 de la tarde. Nos envían los helicópteros, nos envían los policías armados. Hacen este tipo de operativos. Helicópteros, por supuesto, que rondaban todo el sitio. Y de verdad, uno decía, ¿qué va a pasar? O nos van a disparar de arriba, o qué buscan, o realmente van a, no sé, van a bajar, van a ingresar. Uno se imagina todo, pero era todos los días. Usted sabía que esto era territorio mexicano, ¿no? Por supuesto. Y eso también conversábamos con los colegas, sobre todo quienes tienen que ver con el área legal, como el ex ministro de Justicia, ¿no? Y yo decía, Héctor, ¿qué pasa? No es posible. Sonectorarse. Exactamente. Y él nos explicaba que eso no podía ocurrir. Todos los atropellos, fue todos los días. Era una tortura. Si no era que te mostraban a algún familiar o algún servidor público de tu cartera de Estado enmanillado, encarcelado, perseguido, era toda la arremetida ahí en el sitio. Y se inventaron posteriormente con esta, yo digo, no sé, la señora María Teresa tiene un rol protagónico en esto, porque ella trató siempre de mantener la calma, pero también resguardar nuestra vida y que no se violenten los derechos de nadie. Y en ese interés inventan de una supuesta fuga. Dos incidentes relataste en tu cronología, ¿no es cierto? Primero dijeron que íbamos... Con personal de la Embajada de España. Exactamente. Primero inventaron que íbamos a escapar, dice, por las alcantarillas. Falso. Nunca tuvimos la intención, ni se nos pasó por la mente, escapar de ninguna manera, porque el presidente de México nos dio la posibilidad de resguardar nuestra vida. Ellos tienen una tradición de asilo de larga data, independientemente de la definición ideológica de las tiendas políticas que existieran en el mundo. Es cierto. Entonces, lo hicieron respetar simplemente. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros? Tenía que esperar el salvoconducto. Teníamos que esperar una situación, una salida legal. No, no, finalmente uno rechazar, qué sé yo, renunciar al asilo y pues presentarse voluntariamente. O de lo contrario, esperar el salvoconducto. No tuvimos nunca la intención de escapar. Nos trajeron bomberos en las madrugadas, a las seis de la mañana, todo un operativo. Y nosotros, ¿qué está pasando? Y después nos dijeron, es que van a escapar. ¿Quién lo dijo? Un vecino. Era increíble el relato que armaba. ¿Qué pasó con ese episodio con personal de la Embajada de España? Tengo entendido que llegan. ¿Quién llega? Estuvo también presente el entonces representante de la Unión Europea, León de la Torre. ¿Nos cuenta lo que se vivió, Bilba, desde adentro? Hemos pedido nosotros a León de la Torre que nos colabore, nos visitó una sola vez. ¿Fue solo? ¿Llegó solo? Solo. Bueno, eran después de la supuesta mesa de negociación. ¿Cómo se comunicaron, por ejemplo, con León de la Torre? ¿Por qué vía se dio esta comunicación? Bueno, conducto regular. Nosotros solicitamos a la Embajadora poder tener una visita para poder dar nuestro testimonio. Que esta persecución era realmente ilógica. Entonces fue vía la Embajadora que se dio la invitación, se solicita la presencia de León de la Torre, representante de la Unión Europea. Así es. Llegó él, era antes de la Navidad, mucho antes, era justo en la semana, posterior a la semana de negociación. Nos habló y nos comprometió a que iba a hacer gestiones con los diferentes, digamos, sectores en conflicto. ¿Qué recuerda del mensaje de él? ¿Cómo interpretaba él ese momento? ¿Qué les dijo a ustedes? Que no debía estar ocurriendo a este nivel la persecución y que iba a hacer las gestiones, pero nunca más supimos de él. Nunca más. ¿Se comprometió a algo? Solo hacer las gestiones y el acercamiento para que se respeten los derechos humanos y que de alguna u otra forma se otorguen los salvoconductos. No pasó ni una cosa, no pasó ni la otra, porque todos saben cómo obró el gobierno de facto que ya, gracias a Dios, está fuera de... Ya no tuvieron mayor... Lo digo porque ha tenido un rol relevante la Unión Europea también a lo largo de este tiempo. ¿No tuvieron mayor contacto con él? No, solo fue una visita. Le pedimos, yo le pedí con lágrimas en los ojos, lloré mucho y le dije, por favor, ayúdenos, haga el acercamiento necesario, pero hagamos justicia, porque no somos ni criminales, ni terroristas, ni sediciosos, ni nada por el espíritu. Pero nunca más apareció, no supimos más de él particularmente nada, nada. ¿Qué pasó, Vilma, con el episodio de la Embajada de España? En la mañana, no recuerdo la fecha ahora mismo, pero fue en la madrugada, porque, a ver, comprenderán que nosotros teníamos nuestros espacios, ¿no? Y éramos como que teníamos que respetar las actividades que desarrollaba el trabajo de los diplomáticos, de la Embajadora. No podíamos tener acceso a que si hacían o no hacían, pero entendemos perfectamente después de este incidente que a las seis, no miento, siete de la mañana aproximadamente, ¿no? Escuchamos un movimiento como que hablando en voz alta a la Embajadora. Como era una sola sala, nosotros empezamos a salir. ¿Qué pasó, no? Y entendemos, y esto es extraoficial, ¿no? Que nos ha comentado y hemos también preguntado nosotros, que la Embajadora recibió varias llamadas de solidaridad frente a todo este atropello de las que eran víctimas, digamos, la gente que trabajaba en la Embajada y también el asedio hacia nuestras personas. Y en ese interín decide el personal de la Embajada Española visitarla en la madrugada, pero para establecer simplemente un gesto de solidaridad. ¿El embajador de España no se encontraba en el país? Tengo entendido. No, no era el embajador. Era, no recuerdo el cargo, pero era el... ¿Encargado de negocios, no? Debe ser el encargado de negocios, sí, porque generalmente ese es el rango, ¿no? Siguiente que cuando no está el embajador. Y solamente era una visita de solidaridad a la Embajadora. Nosotros ni estábamos anoticiados de nada, ¿no? Pero nos enteramos cuando ya ella empezó a hacer llamadas un poco preocupada porque ya había un incidente afuera y ya decían en la prensa que queríamos escapar y ahí fue que todo mundo nos enteramos también nosotros de qué estaba pasando. Bueno, ¿qué pasó en realidad? Si bien vino esa comisión, vino acompañada de un grupo especial que tenía los pasamontañas, pero este grupo especial que no podía ser revelada su identidad, nos enteramos después, que era un grupo especializado que llegó antes del golpe de Estado. ¿Para qué? Para proteger y para tomar recaudos frente a todo el clima de convulsión que teníamos en el país. Antes del golpe llegaron. Y estaban acompañando simplemente ese día a esa comisión que vino a visitar. Porque no nos olvidemos que ya en la prensa circulaba que estábamos resguardados policialmente, estaba un grupo de, ese grupo irregular denominado Pititas en el ingreso a la zona. Entonces, me imagino que ellos estaban bien por seguridad. Vinieron con ese grupo especial, pero así fue, de la manera más sana, yo digo, por su conducto regular y su procedimiento de seguridad. Pero ya cuando llegaron, ingresaron normal, dejaron al encargado de negocios, conversaron con la embajadora y para retirarse seguramente llamó y tenían que venir a recogerlo. Ahí se produjo el incidente. Que uno le dice, ya, sáquese el pasamontañas, le dice el policía, y el otro le dice, no puedo sacarlo, porque se supone que ellos no pueden revelar su identidad, no pueden ser fotografiados. Pero claro, creo que me parece a mí que hubo... Ahí intervienen ciudadanos también, ¿verdad? Ahí activan los que estaban cerca y dicen, no, que vienen a rescatarlos, inclusive dicen con nombre y apellido, vienen a sacarlo a Juan Ramón, vienen a sacar a Vilma Lanoca, en fin, toda una narrativa dura. Luego tienen que salir, entiendo, tienen que salir caminando hasta la tranca para tomar su coche, su coche oficial, tengo entendido. No los logran recoger de la puerta, sino que los hacen caminar hasta la salida de ese barrio privado. Sí, con acompañamiento, por supuesto, del personal también de la embajada mexicana. Llaman a la cancillería también, ¿no? En todo momento se informó a la cancillería. En todo momento la embajadora y después el señor Edmundo Font siempre han informado vía el procedimiento. Cancillería, está pasando esto, hay este exceso o hay este problema, pero Cancillería no hizo nada, ¿no? Dejó que operara a su manera el Ministerio de Gobierno. Así fue como ocurrió esa jornada y quiero dejar claro y sentado para los antecedentes que nunca hubo tal operativo de fuga o operativo de rescate jamás. Fue una visita de solidaridad y fue con un equipo especial trabajado mediante su conducto y procedimiento de seguridad de la embajada española. Luego extraoficialmente pedimos también esos detalles porque era realmente terrible tener otro titular adicional que nos siguiera criminalizando. Ustedes, me dice Vilma, que eran primero 30, luego 25, al final quedaron 7. Presidente, si nos puede contar brevemente cómo se fue disminuyendo, cómo fue disminuyendo este grupo. Nosotros nos reuníamos porque, mira, Claudia, nosotros si bien éramos compañeros de trabajo, nunca habíamos imaginado estar en una convivencia así de la noche a la mañana y empezamos a analizar caso por caso. A nosotros, que éramos más cercanos dentro del gabinete, nos emitieron las órdenes de aprehensión. Entonces, prácticamente estábamos ahí como acorralados y nunca tuvimos la intención de escapar ni nada. Dijimos que se respete el debido proceso y vamos a esperar un nuevo gobierno para que eso se dé. O de lo contrario, otorguen los salvoconductos porque éramos presos y perseguidos políticos. Y en ese interino había gente que no tenía ninguna orden de aprehensión y les dijimos, miren hermanos, es mejor que se vayan, porque nosotros no sabemos... ¿Todos miembros del movimiento socialismo? Todos. ¿Con funciones públicas? Algunos exfuncionarios, ¿no? Como por ejemplo Gisela estuvo con nosotros. Yo tenía un pequeño cuarto y dormíamos 6 personas ahí, mujeres. Me tocó compartir con Eva Lice IV, la hija del hermano. Hija de Evo Morales. De Evo Morales. Estuve con Gisela, estuve con Nélida Cifuentes. Gisela López, exministra de Comunicación. De Comunicación. ¿Susana Pibero estuvo en su momento? No, Susana prácticamente abandonó a las horas, ¿no? Estaba haciendo sus trámites, me parece, con la familia, estaba también ahí su hijo y abandonaron prácticamente, inclusive creo que fue entre el lunes y el martes en la mañana porque yo la vi así de pasada, yo ya el 12 ya no estaba prácticamente, ¿no? Solo hizo trámites y se retiró. Y así, éramos varias, varias mujeres. Llegó también Tamara, después, Tamara Núñez del Prado. ¿Y qué sale junto a Luis Arce? Exactamente. ¿Se va con Luis Arce? En la primera, claro. ¿Estaba Luis Arce entonces? Luis Arce y su esposa también estaban ahí. Era muy complicado, Claudia. Y ahí fuimos analizando y viendo. Yo les animé mucho, a mis compañeras sobre todo, salgan. Porque tienen hijas, tienen hijos, Claudia. No podían, uno que lo dejaba allá, que estaban todo el día llorando, que cómo lo recojo, que tráeme a mi hija, que yo salgo. Y yo les dije, tomemos la decisión. Ustedes no tienen órdenes de aprehensión, salgan ahora. Porque esto puede empeorar y más bien, más bien que salieron. Porque después se vino toda la remitida policial, todo el grupo Pitita y ya no pudimos hacer prácticamente nada. Pero fueron saliendo de a poco con este impulso para que ya no quedaron acorralados. Después de... Quince. Quedamos quince, pasamos ya prácticamente en las fiestas de fin de año, ¿no? Éramos quince. ¿Cuántas mujeres? A ver, en ese entonces era yo, bueno, Tamara y la esposa de Ana, Luis, ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido. Logró el salvoconducto. Sí, solo quedamos los dos y después ya se fue también, bueno, Tamara. Prácticamente quedo yo, ya a finales de diciembre quedo solamente yo con seis compañeros varones. Y ya después, ¿no?, que se fue agravando la situación porque decía yo, Claudia, soy inocente y voy a salir a defenderme. Y me faltó un compañero que me dijo, Vilma, no seas ingenua, este es un juicio político. Tú no vas a ir a tu casa a defenderte, olvídate de eso. Y además, si tú salieras, eres un trofeo para este grupo vengativo fascista. ¿Y qué van a hacer? Hasta te pueden torturar para que tú acuses a otra gente. Como pasó en mi caso, Claudia, como pasó en mi caso. A todos los exfuncionarios los extorsionaron. ¿Quién lo extorsionó? Ya tengo once testimonios de la gente, de no solamente Claudia, que intervino este abogado de la Quintana, del Colegio de Abogados, que llamó uno por uno y fue a visitarlos a la cárcel para decirles que me acusen, que yo debía pudrirme en la cárcel 30 años. Y posteriormente los extorsionó para sacarlos supuestamente del caso. Eso no se hace, eso no es la verdad. Y además, hay un compañero que ha fallecido, Claudia, un artista de El Alpo, Willy Flores. La familia va a iniciar un proceso de hecho. ¿En qué condiciones murió? Murió primero por haberle destruido todo su prestigio. A él lo detuvieron cuando fue a declarar voluntariamente. Lo acusaron, le dieron detención domiciliaria, pero ya emocionalmente le estaba destruido. Llegó la pandemia, lo enfermó, y fue una combinación tan letal que falleció. Pero ahora que estamos, particularmente estoy recolectando muchos testimonios y ya pude reunirme con mucha gente y me dijeron que una exautoridad del Ministerio de Cultura también lo extorsionó. Entonces, ¿cómo es posible que puedan actuar de manera tan criminal? Y ellos hablando de que nosotros éramos los terroristas, los que realmente habíamos hecho cosas negativas, cuando ellos actuaron de manera fascista y cruel. Esa vida no puede quedar impune, Claudia. Por eso cada día de mi vida yo estoy recolectando testimonios, estoy filmando testimonios de todas las víctimas que cuenten su versión que no se dio. Esta página se quiere al parecer pasar y no va a ocurrir eso. La gente va a identificar con nombre y apellido a todos los ejecutores del golpe y todos quienes han operado y se han aprovechado de la gente que en ese momento estaba tan vulnerable y en ese momento sus familias destruidas y todo lo que han podido han arrasado. Y eso no puede quedar impune. En el último grupo ya de los 10 o los 7, ¿nos puede recordar quiénes estuvieron hasta el final? Estuvimos hasta qué mes, no recuerdo bien. Fueron los últimos en salir, César y el ex viceministro del Ministerio de Desarrollo Rural, Dorado. Ellos fueron los últimos en dejar el lugar y nos quedamos los 7. Éramos Nicolás Laguna, de la AETIC. Ahí cuando salieron ellos, registraron cámaras de medios de comunicación que hubo una agresión. Obviamente, de hecho hay fotografías con la camisa rota, en parte ensangrentado el exministro Navarro de Minería. Hubo un forcejeo, hubo presencia también de este periodista español que incluso agredió físicamente al encargado de negocios, Edmundo Font. Esto está registrado, no lo estoy contando de oídas, ha sido registrado también en cámaras. Y hay un personaje ahí, Claudia, que además Murillo tenía en sus operadores y uno de ellos es el coronel Rojas, que ahora precisamente está en problemas con la justicia. Se comunican, a ver, para la salida, el conducto es Cancillería, ¿no? Y Cancillería deriva el operativo de seguridad. Los vamos a resguardar. No ocurre nada de eso. Más bien han operado y confabulado con este periodista español entre ambas aguas para que se dirigieran hasta el aeropuerto. Y en ese interín, porque nos relataron también el personal que acompañó este operativo, prácticamente los terminan entregando al grupo de pititas que estaba en el lugar para agredirlos. Y además en ese interín había órdenes y contraórdenes, porque llegaron al aeropuerto y a Oscar, creo que es, no sé si es Oscar, bueno, Dorado, al exviceministro Dorado, lo querían cargar sí o sí a un vehículo policial. Y ahí él hace sus buenos oficios, él ahora encargado de negocios, Edmund Ofon y su gente, no respetaron nada, porque ellos les jalaron, los lastimaron. Y era terrible. Es decir, la intención era frenar esa salida, pisotearon su propio salvoconducto que habían aprobado ellos y los entregaron a los pititas. Eso fue y propiciado por este coronel. Realmente fue atroz cómo jugaron y cómo amañaron todas las acciones. Pero además viene a colación esto que tú mencionabas hace un momento atrás, de cómo los dejaban sin vida a todo el personal de la embajada. Tanto María Teresa Mercado, como también Edmund Ofon, eran víctimas todos los días de agresiones verbales de un vecino de enfrente, pero además de sales, te sigue un vehículo blanco de inteligencia. Quiero decir acá también, porque me consta, yo en tanto que periodista, he tenido también una reunión con Edmundo Font, y no es que me lo haya contado, lo he visto, también personal, vehículos de la policía, personal civil, siguiendo al embajador Edmundo Font, tomando fotos en la calle. Y yo dije, cualquier momento salgo yo también, porque yo lo acompañaba, salimos una vez de un café en pleno centro de San Miguel, y he visto los coches de la policía, y gente civil que tomaba fotos, que tomaba apuntes, al embajador, su cargo es embajador, pero su función es encargado de negocios, lo sé también. Así mismo. ¿Quiénes quedaron al final, Vilma? La última lista, recuérdenos, ¿quiénes quedaron hasta el final? Los siete, ¿no? A ver, los siete, era Nicolás Laguna, Nicolás Laguna de Agetic, Héctor Arce de Justicia, Javier Zabaleta de Defensa, Hugo Moldis, que bueno, fue hace años atrás exministro de Gobierno, Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, mi persona, y a ver, y Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. Éramos los siete, nos organizamos finalmente. terminó al final de la lista una de las figuras que más encarna, digamos, el rechazo en sectores opositores. Juan Ramón Quintana creo que fue una figura de la que se habló mucho y como que encarnaba el rechazo, la agresión, ¿no? me da la sensación. Eso mismo, ¿sabes? Nos tocó hablar, nos tocó llorar, nos tocó reflexionar, y mucho, y una cosa que dijo Juan Ramón fue muy duro para mí, ¿no? Dijo, por mi culpa, no, no por mi culpa, tal vez, bueno, así, tenemos toda esta remetida contra ustedes, decía, porque en realidad él había operado desde muchos años atrás luchando contra el fascismo separatista, desde la masacre del Porvenir, y desde ahí la tenía jurada contra Juan Ramón, porque es un político de peso. Siempre fue la cara fuerte, ¿no? Sí, en el gabinete de... Exacto, entonces decía, por mí, les toca pasar todo esto. Y ahí entendimos que realmente somos compañeros y que nadie puede juzgar a nadie, que todos tenemos un dol que cumplir y tomar decisiones. Yo admiro mucho la valentía de mis compañeros, muchos me ayudaron, mucho, porque, ¿sabes? Si bien éramos los siete, ¿qué agenda cumplíamos? ¿Qué hacíamos ahí adentro? Nos dolía todo lo que pasaba. Cada día salía el embajador y era, ya sea para ir a comprar al mercado, fotografía, vigilancia, hostigamiento, era horrible y nos dolía tanto porque, claro, volvía el encargado de negocios, también trataba de sonreír, pero sabíamos que lo, que le daban en su dignidad, no podían dejarlo respirar, no podía ir a un, a un cóctel, tal vez que le invitaron, no podía hacer nada, porque la vigilancia era aquí, creo que el hombre más fotografiado del, del país. Y lo propio, el personal, eran dos personas que trabajaban dentro de la embajada, que atendían al, al, al personal de la, de la embajada, personal de servicio, gente boliviana, humillada, hostigada, insultada, y los volvían llorando, Claudia, cada día, todo eso nos lastimaba, y nosotros nos organizamos ahí porque éramos siete, mal que bien, éramos un buen, un número significativo, creo que es histórico también, porque es la primera vez que tenemos siete asilados en un mismo espacio. ¿Durante cuántos meses? Once meses, a mí nos faltaron dos días para un año, y a los otros compañeros prácticamente cumplieron el año, ¿no? Un año. Un año, un año, no vamos a decir que fue menos y decidimos organizarnos, Juan Ramón era muy hábil para eso, ¿no? Y si haremos, hagamos grupos, vamos a limpiar, vamos a hacer aquello, porque claro, o sea, lo mínimo que podíamos hacer en la embajada era coadyuvar con el servicio, coadyuvar con la cocina. Entiendo también, porque tengo información que yo he certificado, que muchos de ustedes aportaron también económicamente, que no sé si todos, algunos, pero también aportaron económicamente para una subsistencia ahí dentro de esa residencia, ¿no? Así es, porque... En principio, obviamente está bajo cargo del gobierno mexicano. Pero ellos no esperaban tanta gente, y llegó la pandemia, Claudio, en marzo, ya, y les recortaron presupuesto, no solamente a la embajada de México en Bolivia, sino a todas las embajadas, nos lo comunicó oportunamente el encargado de negocios, y ahí pues entramos en otro dilema, porque no todos tenemos la misma situación económica. Mandaron a un representante, el Estado mexicano ha mandado al más antiguo de la diplomacia mexicana, con una amplia experiencia, Edmundo Fonto ha sido representante de México en todos los continentes, tiene experiencia de larga data, y es un viejo lobo de mar y trajeron a este perfil porque creo que la situación lo ameritaba, creo que dio la talla. Totalmente, Edmundo Font, precisamente a raíz de este ingrato momento que pasó con María Teresa Mercado, es que lo envían y claro, con una currícula realmente muy pesada y es que ha tratado de mantener no solamente el nivel diplomático, sino también la calidad humana y tratar de por todos los medios resistir y lo hemos logrado gracias al personal de la Embajada de México dirigido por Edmundo Fonta a quien agradezco públicamente porque nos permitió tratar de sobrellevar porque despertabas cada día y era la misma realidad y decir ¿cuándo va a acabar? ¿cuándo voy a ver a mi mamá, a mi papá o a mis hijos? Porque no te olvides que en mi caso yo no podía dirigirme a mi madre, no podía hacer que vengan porque la inteligencia los perseguía y los exponía, entonces yo misma decidí no puedo verlos no puedo hablarles porque tenían interferidas las llamadas también no podíamos tuitear mandar un mensaje nada es como estar en un cuarto oscuro por más que tengas qué sé yo una cocina o un comedor o un espacio para no se podían pronunciar tampoco en su condición de asilados ¿verdad? no podíamos decir hemos publicado un artículo es un testimonio de su madre que se ha publicado en el suplemento el animal político de la razón donde ella bueno lo había escrito antes pero lo publicamos porque se dieron ya las condiciones para hacer público este testimonio donde se relata el testimonio de su madre que es una mujer alteña una mujer de pollera una mujer que vive sola viuda hace varios años ya y que se sostiene en base a un capital que ella hacía circular capital que le fue confiscado en un allanamiento cuenta ella que en su domicilio en el alto ella ella recibe la presencia de fuerzas policiales entiendo hay un allanamiento hay un allanamiento a su domicilio se llevan sus joyas se llevan el capital con el que ella trabajaba hay intimidación me imagino que ha sido un momento muy duro y la buscaban a usted usted dice que le llama la atención porque usted no vivía con su madre como acaba de confirmar acá usted tiene su residencia su casa en ciudad satélite y entonces buscan a su madre usted se ha quejado usted ha denunciado porque además su mamá tiene un problema ha caído de una construcción de un primer segundo piso no lo recuerdo y es una persona mayor que obviamente no puede mantenerse de pie le han quitado el capital me imagino que este ha sido uno de los elementos que más le ha angustiado en su encierro su mamá ¿verdad? totalmente claro yo creo que eso terminó por quebrarme internamente porque no podía asistirla porque ella mira pese a que ella tiene casi 80 años ella sigue haciendo comercio vende mi mamá vende y hace algunos temas comerciales para mantenerse activa en el alto en una feria cercana donde ella vive en el distrito 3 entonces ella siempre quiere mantenerse como toda persona adulta activa pero mira si bien tuvo esta caída hace años atrás es crónico el problema que tiene entonces ella tiene los pocos ahorros de su renta dignidad todo lo va ahorrando y lo tenía guardado pero por qué no va al banco dirán muchos por qué no lo guardó en el banco porque ella si bien tiene ese problema también no tiene las facilidades de poder movilizarse alguna vez fue a la ceja y lamentablemente al bajar del micro su pie se metió en una alcantarilla y casi se rompe parte de sus pies entonces de esa manera es que le dijimos mami todo lo que tú hagas hazlo en tu zona no camines en fin así la resguardamos y eso fue realmente algo duro porque a tu madre que la estén humillando que la detengan que la amenacen con secuestrarle que le digan que su hija se robó dinero que su hija tiene toda la culpa realmente la torturaron la llevaron a la FELCC finalmente ahí en la Sucre y la hicieron desvestir hasta quitarle el último centavo y cuando ella reclamó y dijo ¿con qué me voy a ir a casa? le dieron 20 bolivianos y con eso retornó más su nieta a mi casa gracias a Dios a la medianoche del día que le allanaron la casa ¿usted se comunicó con su madre durante este durante este tiempo? no a través de mi hermano me enteré algunas cosas ellos también querían evitarme el dolor y algunas cosas trataban de de guardárselo pero llegué yo a enterarme por otro por otro compañero y eso me dolió demasiado de esa manera es que traté de salir en varias oportunidades Claudia yo hablé con el encargado de negocios le platiqué esta situación y le dije quiero salir quiero ir a gritar mi verdad no puede ser que sigan con este tipo de injusticias y él también me dio un consejo me dijo piénselo bien piénselo bien aquí está a salvo y realmente fue una ayuda psicológica muy grande porque de esa manera pude resistir el hecho de no poder hacer nada por mi madre y no poder haber protegido a mi familia porque a mi hermano igual lo persiguieron hicieron una lista de extorsión para decir que los que quieren salir de esa lista de investigados tenían que pagar a cierta a cierta persona era muy 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 terrible pero logramos sobrellevar todo eso ¿está consciente Vilma Lanoca que fue terrible para las personas que quedaron asiladas que quedaron en ese encierro en la Embajada de México quedó encerrado también el encargado de negocios de alguna manera estaba también encerrado junto a ustedes porque estaban ahí en la residencia con esa vigilancia policial y de los vecinos pero usted está consciente también que a su manera sufrieron también quienes salieron a México a Argentina a su manera Evo Morales Álvaro García Linera su familia pero está también consciente Vilma que más allá de la gente ligada al gobierno o de alguna manera asociados al gobierno ¿sabe usted que también sufrieron del otro lado que también sufrieron vecinos que hoy cuentan con miedo en el minibus encontré una señora que me dijo tengo miedo porque bajan bajan y nos pueden quemar han roto los vidrios golpean y que había también miedo que había terror de ese otro lado que también es calificado de pitita y que también sintió miedo que hoy hoy viven también ese recuerdo por no hablar de de personas que han cuyas casas también se han quemado desde Waldo Albarracín pasando por la periodista Casimir Alema que que ingresaron en cuya casa intervinieron ingresaron a su casa rompieron quisieron quemar en fin vecinos políticos heridos todos está consciente también de esto y que desde los medios de comunicación acá nosotros trabajamos con la luz apagada porque veíamos que veíamos focos de fuego en la zona sur y nosotros acá como ve estos vidrios que hoy nos permite ver la ciudad y este sol también permite ver las luces en la noche entonces trabajamos con las luces apagadas viviendo obviamente un propio conflicto acá propios temores y trabajamos con la luz apagada y para volver a casa a las doce una de la mañana yo dejaba mi coche porque me daba miedo irme sola entonces íbamos acompañándonos en algún vehículo del periódico atravesando los controles de los vecinos vecinos organizados que a su vez también sentían miedo de que bajen los masistas hay un país dividido de un lado están viendo a las hordas masistas ignorantes violentas terroristas y para el otro lado eran también los pititas de la derecha golpistas violentos está consciente que su sufrimiento por supuesto que es singular y por eso está usted invitada acá pero sabe usted que sufrimos todos todos nadie es más víctima que nadie siempre lo digo todos fuimos víctimas quienes somos seguidores del MAS quienes fuimos autoridades quienes trabajan en la comunicación militantes simpatizantes todos hemos sido perseguidos de una u otra manera y vivimos en un ambiente de terror pero quiero dejar establecido algo ningún tipo de violencia venga de donde venga se justifica pero también tenemos que creo que reflexionar todos y el rol de los medios de comunicación ha sido fundamental a la hora de solo mencionar una cara de la situación se hablaba mucho evidentemente de esta quema o agresión a la casa de la señora de la señora Lema y de otros pero que de la gente que estaba siendo amenazada con secuestrar a sus hijos de concejadas en Cochabamba que de la golpiza que se le dio al hermano del presidente de la cámara de la cámara baja que de todas las amenazas en las que éramos víctimas que estaban en nuestros domicilios que de las personas que no pueden estar en esta entrevista porque ya no están y de los fallecidos de los fallecidos pero que provocó eso Claudia yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice uno difunde se ha exacerbado en tal medida y además exacerbado los ánimos de la gente que vienen los masistas no que los pititas arremeten era como una película era como un producto comercial que se vendía como un western exacto yo veía a los 9 de la noche la novela se los más vista y hacían corte y ahora en este momento están entrando a la casa del pueblo y parecía algo así tan vendible una ficción y lo peor fue yo creo que no deja claro por eso que llegar al fondo del asunto cuando la gente empieza a poner cercas aquí en sus casas ponen calaminas ponen cadenas porque dice que los del alto porque nos han estigmatizado demasiado a los salteños y a los del más y decían que íbamos a venir no solamente a quemar las casas o agredirlos a la gente de la zona sur acá en La Paz o a otras zonas residenciales sino también hablaban de cosas muy graves Claudia que iban a violar a sus hijas imagínense que eso corría en grupos de whatsapp con mensajes de guerra psicológica porque eso se hizo que están viniendo y eso compartían increíble estaba muy bien organizado este golpe de estado y la gente creía y decía van a venir están bajando jóvenes que ahora me cuentan Claudia nunca llegó esa gente de Vilma nunca llegó pero la gente ya se puso predispuesta al enfrentamiento y a la defensa porque supuestamente venían las hordas masistas fue muy complicado y quiero preguntarle también sobre su percepción del trabajo de los medios de comunicación no es menor porque es solamente a través de los medios que podemos informarnos podemos no solamente informarnos sino construir una opinión ¿cuál es su balance del trabajo de los medios de comunicación en Bolivia durante estos meses? y en los momentos más claves claves yo me voy a basar en un informe que sacó la SELAC el año pasado a mediados del año y le consultaron a la gente y le preguntaron qué rol ocupaban los medios y la gente en un 70% pues dijo que no creía en los medios que más bien era propaganda política la que se difundía me baso en eso como una fuente pero también me baso en lo que pasó en el alto principalmente donde muchas cadenas nacionales ya no podían ingresar ¿por qué no podían ingresar? a cubrir lo que estaba pasando con las movilizaciones con las organizaciones con los autoconvocados porque ya no había ni dirigentes todos estaban perseguidos o todos habían decidido dar un paso al costado pero ahí estaban los autoconvocados y en primera línea las mujeres los testimonios son muy claros les entrevistaron filmaron todo pero nunca lo pasaron eso dijeron ¿dónde está mi verdad? me han entrevistado hoy decían las señoras y no lo están pasando ni en el canal tanto ni en el canal tanto y de esa manera cuando ya venían a cubrir decían no van a entrar y de ahí se sabe que hay un fenómeno mediático muy interesante de las redes sociales los periodistas que decían que hay que estar del lado del pueblo crearon sus propias páginas de facebook que ahora son muy muy nutridas la verdad con miles miles de seguidores y eso fue el fenómeno de las redes sociales y los canales digitales que se armaron como trinchera para dar a conocer lo que estaba pasando realmente fue lo que cobró importancia y cuando alguien venía a cubrir Claudia le decían ¿por qué estás filmando? ¿quién eres tú? y claro le decía un dirigente siempre aparecía y decía no, el hermano es quien cuenta la verdad y difunde en vivo y directo aquí no hay nada cocinado nada armado y esto está saliendo ahora mismo y de esa manera los vecinos se tranquilizaban ¿dónde me entero? porque ahora estoy yendo a varios medios y me están contando todos estos testimonios de cómo también muchos comunicadores han tenido que sumarse a la trinchera de lucha para contar la verdad del pueblo les faltó mucho la verdad no voy a decir a periodistas voy a decir a los dueños de medios de comunicación realmente yo creo que deslegitimaron la labor y este oficio maravilloso que es el periodismo puedes tener cualquier ideología política pero nunca calles porque callar es lo mismo que mentiras ¿no cree que es injusto plantear a los dueños de los medios como los malos y a los periodistas como los buenos? no, no, no tampoco vamos a ser tan draconianos no podemos hablar de buenos y malos se vio una circunstancia difícil un momento complejo pero también Claudia tenemos que entender que hubo decisiones que tomaron quién decide qué sale y qué no sale en la información no es lo mismo en las redes sociales pero el periodista también toma su decisión sobre qué cubre y qué no cubre y cómo arma y cómo lo cuenta eso es muy cierto hay corresponsabilidad y siempre hay elecciones siempre hay elecciones pero del lado del pueblo tienes que estar como pasó el 2003 que hubo medios que realmente se catapultaron porque simplemente contaron la realidad pero en este otro fenómeno de noviembre 2019 pasaron cosas muy distintas en la que muchos tomaron una decisión de callar de contar una verdad a medias o de terminar estigmatizando a los del gobierno saliente que éramos los del movimiento socialismo hubo decisiones yo creo a nivel empresarial hubo decisiones a nivel individual de comunicadores y creo que todo fue eso una mezcla que finalmente terminó dañando la libertad de información y la libertad de expresión ¿Dentro de la embajada ustedes tenían acceso a internet? ¿Seguían en la televisión en la radio? ¿Tenían acceso? No, teníamos un televisor pero que después fue utilizado para tratar de monitorear también el propio encargado de negocios entonces se retiró el televisor estuvimos muchos meses sin televisor pero teníamos un celular medianamente no sé accesible ¿Un celular? Yo mi celular ¿no? Cada quien tenía un celular y yo escuchaba mucha radio monitoreaba mucha radio todas las emisoras sabía quién quién hablaba y la verdad me tocó hacer ese trabajo y ahí puedo distinguir realmente quién quién trabajó cómo tenía que trabajarse en periodismo querida querida Claudia cargaba mis megas ¿no? algún que otro compañero también se trajo un router pero bueno ¿Usted llegó para su trabajo? Con su mochila con la ropa puesta ¿cómo hizo más adelante con con la ropa con el cepillo con con todo lo que uno necesita para pasar un año en una casa? ¿Quién quién quien la abrigó quién quien la ayudó desde fuera o desde dentro cuáles fueron sus condiciones a veces uno cree que por estar en una embajada uno está en una alfombra Roja y no es así ¿no? me imagino que las restricciones fueron muy complicadas en términos de espacio y demás pero ¿cómo logró usted construir su 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 larga su larga estadía su larga estadía ¿cómo fue? no me imaginaba estar tanto tiempo Claudia no tenía nada ni zapatos pero mira cuando conforme fue saliendo la gente y conocíamos nuestra realidad me dice Evalice no tienes nada Vilma me dice no tenía ni toalla ¿no? entonces ella gracias a Dios salió y se dio modos para mandarme un paquete con cosas de mujer de más íntimos y cepillos cosas básicas una toalla todavía lo tengo guardado de verdad muchas gracias otro amigo que bueno un amigo que conocí en el camino que se llama Coco no voy a decir tu apellido Coco pero gracias me mandó mis zapatillas unos tenis que los voy a guardar siempre porque están ya blancos de tanto lavarlo cada día creo y eso y algunos alimentos también que me mandó otro compañero era un compañero de la asamblea te cuento que se solidarizó nos mandó alimentos nos mandó fideo azúcar y aceite Franklin Franklin Flores nos apoyó el exdiputado y así y en mi caso pues así pude sobrevivir me mandó dos calzas también este compañero Jorge dos calzas y yo había llevado suéteres un varón un varón impresionante y así y tenía unas chaquetas que yo había llevado unos suéteres y unos ponchos que yo tenía unos ponchos de alpaca eso logré sacar así con eso que salí y estuve en eso porque hacía mucho frío en ese sector también y así sobrevivimos mucha gente ¿sabes qué? me dice ah pero como estaban en la embajada según ustedes todos los días comían tacos camarones no, no fue así tuvimos la mayor calidad humana que nunca vamos a dejar de agradecer a todo el cuerpo diplomático al presidente de México y al personal de México pero nos dimos modos en la noche cocinábamos todos los grupos hacíamos arroz con huevo arroz con leche ají de fideo en fin cocinábamos ahí con lo que teníamos como podíamos y dábamos la cuota yo vendía algunos electrodomésticos que tenía para poder solventar la cuota porque tenía miedo a que no haya el diferimiento bancario tenía terror porque tengo una deuda y yo decía tengo que ahorrar eso entonces trataba de no desesperarme no podía pedirle nada a mi madre ya la habían asaltado y no podía decirle oye mami por favor envíame tal vez ella lo hubiera hecho de alguna manera porque una madre da todo por sus hijos pero no no podía le decía mamá dile a la mamá que estoy bien que estoy bien le decía a mi hermano él trataba de comunicarse una vez por semana conmigo y eso le decía por eso agradezco a la gente que me envió un tarro de leche que me envió algunos implementos ropa que necesitaba y bueno así pasaron los días y una anécdota que nunca olvido mi querida Claudia es cuando se nos cayó el árbol un árbol gigante que había en la embajada dentro de la casa dentro de la casa había un árbol gigante y ese árbol fue que se viene una madrugada o mejor dicho en la noche tipo 11, 12 y generalmente en la noche ¿sabes quién se quedaba hasta muy tarde? Nicolás caminaba en el patio caminaba en el patio hablaba en fin y casi se le cae arriba se salvó de a poco pero era un ruido terrible porque teníamos como una carpa como eran dos casas contiguas del mismo dueño pero la segunda casa de arriba no tenía habitantes entonces la policía estaba ahí con todos binoculares con los reflectores que nos pusieron por todo lado entonces ya era pues nada nada de privacidad había entonces tuvimos que poner una carpa y encima esa carpa se cayó estropeó todo absolutamente y de esa manera empezamos a cavar todos los días para levantar porque era pesado era un árbol gigante y antiguo y ahí es que surge este rumor de que queríamos escapar por la alcantarilla porque estaban cavando estábamos cavando para sacar el árbol porque estaba cubriendo todo el espacio entonces cosas así hay muchos muchos detalles Claudia que de verdad quiero decirle a mis compañeros gracias cuánta falta me hizo hablar con una mujer o con alguna amiga cuántas noches fueron terribles de no dormir de decir o mañana salgo o mañana hago esto y las elecciones que se trasladaban que se postergaban mucho más y decía mi mamá se va a enfermar y qué voy a hacer con el tema económico en realidad era un tormento absoluto Claudia y agradezco todos quienes me han dado una palabra de aliento y no olvido algo y eso es decente y eso es humano y eso lo hiciste tú Claudia cuando nos enviaste un saludo a través del mundo al mundo font allí en la embajada cuando estuvimos en un almuerzo porque el embajador se daba modos los sábados almorzaba con nosotros y ahí nos dijo compañeros quiero decirles algo me encontré con Claudia Benavente y les mando saludos a cada uno y habrá sido así muy de pasada y todos sonreímos y dijimos que bien que bien que antes de la profesión antes de cualquier tema ideológico la gente la gente sepa que somos seres humanos y que estamos sufriendo al igual que ellos realmente realmente eso lo valoro como mujer querida Claudia por la altura que has tenido de tu trabajo periodístico que es la verdad muy complejo también analizar hay tantas posiciones hay tantas hay tantas decisiones que uno toma y a veces bueno pues de pronto decimos si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal o a quien hemos dañado y por eso agradezco a ti y a otra gente también que nos ha hecho llegar su apoyo en las últimas semanas muchas gracias gracias a Dios se relajó un poco cuando en las últimas semanas todo este problema y gracias por la mención Vilma yo recuerdo que me llegó al celular bueno yo sí tuve contacto con con el mundo font en algún momento me escribió Hugo Moldis para temas periodísticos y un día recibo un mensaje de Vilma de Vilma la noca no la tenía no la tenía yo a Vilma nos conocimos en un par de entrevistas yo creo que la entrevisté máximo dos veces en este piedra papel y tinta y creo que no nos conocíamos de nada más nos vimos en la vida dos veces en dos entrevistas y antes de las elecciones yo recibo un mensaje al teléfono de un número XXX porque no la tenía registrada y me dice Claudia soy hola primero en ese ambiente que vivimos durante ese tiempo entre el anonimato el miedo la inseguridad esa esa neblina que hemos vivido yo creo en muchos sentidos ¿no? entonces hola hola ¿no? y soy Vilma y luego me dice soy Vilma la noca y honestamente yo no sabía si era Vilma la noca o alguien que me estaba testeando ¿no? porque uno no sabe en esos momentos entonces comencé a contestar yo dije si es hay que darle una señal hay que darle una señal ¿no? si es hay que darle un saludo hay que hacerle sentir bien y si no es hay que tratar de salvarse de cualquier acusación porque en esos momentos también cayeron acusaciones como bien sabe al periódico a mi equipo al propietario de este medio al que se le inició un juicio penal a quien se le acusó de haber comprado este medio con dinero venezolano con dinero de nuevo cumple a este medio que fue también perseguido penalmente a su a su propietario mediáticamente desde nombres muy concretos entonces uno no sabía bien cómo actuar ¿no? pero yo decía si es Vilma hay que darle hay que darle una mano porque ahí comprendí y tengo que admitir que yo no lo había pensado mire periodista siguiendo esto pero es hasta que yo recibo su mensaje que yo realmente tengo conciencia de que en esa embajada entre los habitantes de esa embajada la única mujer era usted porque estaba el encargado de negocios estaban los otros asilados y la única mujer era usted y de hecho por eso he elegido entrevistarla a usted por eso la invito primero a usted que a otra persona que haya estado ahí porque usted era la única mujer y eso ha tenido que ser eso ha tenido que ser muy complicado en todo nivel Claudia en todo nivel y las cosas de mí me gusta decirla siempre en su momento porque cuando uno tiene que ser agradecido con la vida porque si yo estoy aquí hablando contigo es gracias a la gente y su conciencia ¿no? esa indignación que ha sentido como nosotros de tanto dolor que estábamos sufriendo y bueno eso nos ha permitido también ganar las elecciones y gracias a el alto que obtuvo el 77% de votación es que yo creo que nos hemos liberado de toda esa carga de odio de persecución y todo ¿su ciudad? mi ciudad sí, mi ciudad mi ciudad ¿a qué? a la cual amo profundamente ¿por qué? día que camino ahí recibo un abrazo día que estoy ahí recibo un testimonio que me duele por eso comparto contigo cuando dices tantos tantos héroes anónimos porque todos han sido perseguidos de una u otra forma los que han estado convocados se han autoconvocado por Sencata hasta ahora las señoras ¿cómo me cuentan de una manera tan fluida? ¿cómo se han organizado? ¿cómo han visto los helicópteros cuando los estaban metiendo la balacera? ¿cómo han hecho sus zanjas para esconderse? increíble bebé de película Claudia por eso creo yo no quiero caer en este error de generalizar hay personas y personas hay profesionales y profesionales y yo te admiro mucho Claudia por el valor que has tenido también como algunos que también se han puesto la camiseta y han dicho vamos a luchar contra la injusticia pese al peligro que estaban corriendo yo dudé mucho al escribirte mucho Claudia porque como tú lo mencionas no tuvimos una amistad nunca estuvimos no sé caminando por la calle hablando buen rato no teníamos esa cercanía te escribí por una simple razón porque decía voy a elegir hablar de alguna manera porque me estaba ahogando Claudia me estaba ahogando y lo peor que te pasa en esta situación es que nadie cree en ti nadie encontraron esa gasolina encontraron esas botellas por lo tanto es la culpable y todo mundo te criminalizó y te juzgó y te linchó y sabes en ese momento yo me acordé de un número telefónico de una persona colega también y sabes que me dijo me dijo pero eres culpable no se puede hacer nada y además lo han dicho los exfuncionarios los funcionarios de tu ministerio me dolió tanto esa respuesta y yo decía no sabes cuánto daño me estás haciendo dentro mío no le dije más nada le dije está bien solo llame para pedirte por favor que no seas tan dura porque tengo una madre y porque ella va a morirse de dolor si ve que están destruyendo a su hija a quien ella adora pero gracias le dije y colgué y por eso me costó creer en otra persona para contarle la verdad y te elegí a ti después de muchos meses cuando ya quería salir de ahí que no no podía más voy a llamar a Claudia dije voy a voy a llamarla bueno voy a escribirle inicialmente como tú voy a testear a ver si me dice no sé algo también tal vez duro me imaginaba cosas así pero no fuiste muy cálida no sabes no saben cómo una palabra puede puede levantarte el ánimo o puedes destruir o puedes levantar el ánimo y eso me enseña mi carrera periodística tener mucho cuidado con lo que uno escribe con lo que uno dice porque detrás hay una familia a la que puedes destruir de por vida y hasta puedes realmente acabar con sus vidas y la responsabilidad del periodismo es fundamental fundamental en todo en todo escenario no importa cómo pienses y por eso perdóname Claudia que llore pero ahora lloro también de alegría porque ya he recuperado esta libertad pude abrazar a mi madre pude hablar con mi gente del alto y ayer les agradecí públicamente a ellos en una reunión que tuvieron en la FEJUVE del alto están de aniversario ellos por sus 54 años y les dije con la mayor humildad y amor finalmente somos vecinos y vecinas ellos también querían conocer muchos detalles de toda esta situación y les agradecí mucho por su valentía por su decisión de devolvernos la democracia y de devolvernos la libertad y la dignidad a muchos quienes estuvimos viviendo con temor no soy más víctima que ustedes al contrario creo que estar afuera ha sido igual terrible como estar dentro pero todos estuvimos con la impotencia ¿no? de haber podido hecho haber hecho un poquito más de defender un poquito más pero siempre la vida te da una segunda oportunidad gracias Vilma por sus palabras mi última pregunta abusando del tiempo ¿qué va a ser ahora? ¿qué le espera el futuro? ¿qué futuro se va a construir? con esta experiencia Claudia creo que las malas experiencias son las que realmente sirven esta dura experiencia me ha servido mucho en mi vida personal profesional y también en la carrera política no voy a dejar la política Claudia porque las mujeres tomamos decisiones duras en nuestra vida pero cuando sabes que vas a hacerle bien a la gente y sabes que tu forma de pensar no daña al contrario quiere construir harás todo lo posible para para seguir construyendo con la gente yo voy a estar donde la gente me lo pida donde la gente me conduzca cuando yo salí de la embajada las mujeres del alto me propicieron un recibimiento muy interno y yo fui muy decidida ahí porque dije cuando asista a este recibimiento voy a saber qué tengo que hacer y ahí decidí seguir en política por toda la fuerza que me transmitieron por el coraje de ellas y porque falta mucho por hacer no solamente en mi ciudad sino con este proyecto político por el cual yo aposté hace 5 años atrás cuando dejé el periodismo y Vilma la noca da para largo me falta formarme mucho más lo voy a hacer hemos instalado una escuela de formación de formación política y gestión pública en el alto a los 5 días de haber salido lo hicimos además bajo las directrices también que nos había dado EO Morales el presidente del MAS con quien nos reunimos en Colcapirgua Cochabamba y dijimos falta más cuadros falta más liderazgo falta transmitir la definición ideológica y a eso me estoy dedicando día y noche estamos con talleres móviles no he descansado ni un día querida Claudia ¿tiene algún reproche al movimiento al socialismo a Evo Morales? no, ninguno creo que todos hemos todos propiciemos la victoria y todos también propiciemos la caída y todos tenemos que aprender de ella y tenemos que ir con la moral alta con la decisión muy clara de que este país tiene que ser de iguales que tenemos que erradicar juntos el racismo toda forma de discriminación y acabemos contra el machismo contra las mujeres creo que yo sueño así como el MAS como el proyecto político del proceso de cambio con un país mejor pero no un país donde estés mirando por arriba a otros y donde tú piensas que eres superior eso hay que erradicar esa mentalidad y lo vamos a hacer con lo cultural para mí a mí me ha marcado el camino haber ocupado tres años la cartera del Ministerio de Culturas podíamos haber hecho más me hubiera gustado haber hecho más por supuesto pero para entrar en la mente de la gente para cambiar ciertas actitudes que nos dañan como sociedad es trabajar en lo cultural yo de verdad espero que sea nuestra columna vertebral para seguir reencaminando esta revolución estaré con cargo estaré sin cargo pero voy a seguir trabajando porque creo y pienso que este es el camino para que Bolivia los y las bolivianas estemos mucho mejor y que las mujeres estemos mejor y yo reitero con esto quiero acabar Claudia en esta lucha de noviembre 2019 de pronto no tenemos nombres y apellidos de todas las heroínas que se han movilizado en varias regiones y en mi ciudad en particular y ese va a ser mi trabajo de hacerles justicia de poner sus nombres y apellidos en nuestra historia en la historia buena para que sepan que realmente su trabajo su esfuerzo y su valor han hecho que nuestro país vuelva a esta estabilidad no saben lo que es pasar por un golpe de estado y las nuevas generaciones lo van a saber porque de esto va a salir un libro de esto va a salir un documental para que nunca más volvamos a prestarnos a este tipo de acciones que tanto daño nos han hecho a todas las familias gracias Vilma por esta larga conversación gracias por como a ti por subir hasta hasta la razón y extra y piedra, papel y tinta gracias a ti gracias a ti